Te reto a un público que me digas una de esas 21 medidas, referencia al pacto municipal contra la violencia machista suscrito por todos los grupos, pero no es por Vox. Dime una sola de esas 21 medidas que no estén justificadas. Ay, qué valiente el alcalde de Madrid al decir eso, eh. Bueno, qué cobarde el otro, el negacionista, ¿sabes? Pero bueno, viene hasta que se plante el alcalde del PP, por fin, eh. Pero un momento, ¿cómo se traducen estas palabras en hechos? Nada, no se traduce en nada, porque el PP decide no hacer cordón sanitario a Vox en la mesa del Congreso porque les tienen cogidos por los... Y si no hay mesa del Congreso, pues no hay galletas. O dicho de otra forma, pues Vox se enfada y rompe acuerdos y, por lo tanto, gobiernos del PP y Ciudadanos. Así que en el Congreso, Vox también decidirá la agenda y los temas a debatir. ¿Volverás a ir sus greatest hits en la Casa del Pueblo? Dicho de otra forma, volverán a poner en la agenda política, pues, debates que ya están superados. ¿Volverá el negacionismo de la violencia machista? ¿Mentiras en datos? Todas las que se pueden inventar. Todos los datos que se pueden inventar los van a meter. Van a meter ficción en el plano de la realidad y en la democracia. Y además tampoco se va a abstener PP para facilitar la investidura de Pedro Sánchez. Porque si se abstiene, no puede dar la turra con los separatistas. Que el Partido Socialista haga una declaración de que ha cambiado su posicionamiento de excluir al Partido Popular y de tener como sojes preferentes a la extrema izquierda y a los partidos independentistas. Si PP se abstuviera, la formación de gobierno no dependería de la abstención de ERC, de Esquerra Republicana de Cataluña. Pero si ellos votan no, el PP, es porque deciden de una forma consciente que ERC entre en el juego de la investidura. O sea que si ERC le tiene que dar las gracias a algún partido, ese partido que le tiene que dar las gracias es el PP. Ay, de verdad, de una sola jugada el PP da oxígeno. Por un lado a Vox y por otro a ERC, salvando las grandes diferencias entre ambos partidos. Dime una sola de esas 21 medidas que no están justificadas. Madre mía, te reto yo a que expliques a la gente una sola verdad de esas amenazas a la ultraderecha. ¿Se van a materializar en algo? A ver, a ver, resuelvo enigma, resuelvo, resuelvo. No.